Mi nombre es Elena Batowski y soy coordinadora del fútbol de amputados en Uruguay. Queremos invitarlos a la demostración de la selección uruguaya del fútbol de amputados el sábado 27 de enero a las 18 horas en el Club Nacional de Nueva Albecia. Quiero contarles un poco cómo es el fútbol de amputados. Se desarrolla en un terreno de juego de 60 por 40. Son dos equipos de siete personas cada una. El arquero es amputado de brazo y los seis jugadores de cancha son amputados de pierna. Juegan con bastones canadienses. El fútbol de amputados en Uruguay es muy reciente. Data de aproximadamente dos años que venimos jugando. Y en este momento hemos logrado formar la selección uruguaya gracias a la Secretaría Nacional del Deporte que nos brindó la Plaza de Deportes número 4 donde desarrollamos las prácticas y un docente especializado, Rodrigo Cabrera, técnico en fútbol. En este momento también estamos especializando a un juez en este deporte específico. Queremos invitar a que más personas se acerquen a este deporte porque consideramos que es una excelente oportunidad para un deporte adaptado e inclusivo para personas con discapacidad física. En el año 2018 tenemos dos eventos.